Música Wow, puedes sentirlo Ooooooh, esto es que arco Si, 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 vamos a darle donde, aquí abajito ¡Dorada! ¡Perfecto Winston! ¡Te lo mereces! ¡Mirenla! ¡Tadon Wukang! ¡Listo! ¡Perfecto! Y como habíamos dicho anteriormente moneditas Mira aquí está el martilla Y muñeco de nieve Seguimos ¡Elegante! Vamos aquí abajito de nuevo Aquí aquí Ahí Dos azulitas Pose victoria del cohete Bien ¡Lol! ¡Me tocó el premio mayor! ¡Me tocó el premio mayor! Ok listo Vamos a colocar este Bien Seguimos Esperamos que suba Esto está brillante Que subo aquí Le damos en el sello Una épica Este Oh Bueno era partida Pero tenemos el del silencio Bien bien Y este levantado pesa Bien Vamos a quitar por Este Las pesas Mira Esta interesante Y esta intro Esta emocionante Miren Oh Una épica Bien bien Anitta Que ya tiene un skin No muy bonito Y no muy agradable Pero es un skin épico Veamos Que subo aquí Que baje Ahí Ok Un azul miserable Eh Diseño Y esta voz Soy el ejército de uno solo Soy el ejército de uno solo ¡Horizonte! Este es de Winston Perfecto Tenemos bastante amante Que llaman ahí Mmm Vamos a darlas No sé si vamos a equipar este equipar este Esto Veamos Veamos Aquí Épica Que usa plata Y este Diseño Oh Está interesante No está mal No está nada mal Bien Oh De los dos robots Y este Vamos a ver si el siguiente Es combinado Vamos a ver Esperamos Esperamos de nuevo Y aquí Si Línea de voces Y el cerdito Mi trabajo aquí ha terminado Mi trabajo aquí ha terminado Knockout Interesante ¿Quién quiere ver Juegos Artificiales? ¿Quién quiere ver Juegos Artificiales? Juegos Artificiales? Aquí No, nada Ojo Interesante Se está comiendo Y este Un diseño Clásico Lago Seguimos Va a dar el cohete este Horrible Que está aquí arriba Confío Nada La suerte está del lado de los audaces La suerte está del lado de los audaces La suerte está del lado de los audaces En esta cara Y... Miren que parece que tuviera una cara completa Dará ilusión Óptica Aquí Una épica que no sea plata En esta cara tiene que dar triple sur posee victoria y plaza seguimos seguimos, aquí esta la platica como desaparece y le damos una épica una intro ooooo dice yes, diseño pobrecito agua moira y este es el mit aquí abajo oh bien 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 a que hora es la fiesta todos son de risa de esta señorita verdad vamos a equiparlo vamos a quitar el heroico y este posee victoria con calma vamos a dejarla aquí con cuidadito ya los azules vamos a ver ah este es el que usa en el lucio ball debes creer debes creer este este es bueno bien aunque se confunde a veces que el de navidad vamos a ver vamos a ver Team Marindy dos pingües te crea una de estas o alguna de estas y estos símbolos no darle aquí posee victoria este este esta interesante este de quien es macri y aquí con el dragoncito la señorita épica tenemos muchas buenas que fue ha sido la de sarja o la de mercy o la de mercy ah no vi la voz vamos a esperar ya triple azul posee victoria diseño y jejeje bien si 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 va a darle aquí con cuidadito oh mira aquí hay algo mira aquí hay algo que aparece una linea si si vamos a darle una azul miserable esta sentada aquí con oh dos par de perros y viene a vos mamá sabe oh mamá sabe eh este es el siempre te cuido vamos a cambiarlo estoy en niños compórtense mamá sabe bien 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 y este nada aquí hay algo miren que desaparece y baja miren miren aquí sube aquí baja mira aquí se rueda vamos a darle cuando este corto ahí una épica una épica bien bien una épica un diseño interesante no esta nada mal posee victoria si 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 vamos a esperar otra vez vamos a confiar en este cuadrito que esta aquí ahí se amplio ahí se volvió pequeño ahí se volvió pequeño ahí se volvió pequeño vamos a ver lo siento lo siento este vallo veas interesante bueno vamos a seguir esperando aquí le damos aquí le damos aquí azul miserable posee victoria bueno no está tan malo la línea de voz te daré un hueso mmmm y hay una de Macri que dice el perro escaladrado muerde te daré un hueso no estuvo la salvó la voz ahí está a ver a ver esperamos un segundito que sube y que baja que vuelve a subir y da esta caja dorada tiene dorada si bueno 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 el segundo traje épico viene este línea de voz oh canalle insolente eh drama espiritual saque has cometido un error bueno más inaceptable canalle insolente vamos a cambiar este canalle insolente y una dorada posee victoria está bien está bien miren el trajecito tenemos ya el doradito oh Mei te has lucido en este evento lunar y actual luna y este es Changsh eh bien bien ojo funciona el truco de Team Marine de Dopingway esta caja tiene una dorada aquí ojo una épica esto jejeje bueno bueno bien bien el diseño tenemos ya dos legendarios épicos de evento si los aniversarios de este señor pero este color no está tan mal bien seguimos esta caja está como rota no lo veo aquí veamos dos azules plata abrí los ojos abrí los ojos abrí los ojos muchos ruidos mucho ruido poca acción no estuvo tan mal pero no estuvo tan mal sube baja sube baja sube hay una épica que no se da plata eh bueno sirve la plata pero es que también los esquines cuestan más que la plata a ver oh mi perro está ladrando oh oh macri el perro grande ladrado muerto y este dice mi perro mi perro está ladrando interesante un combo genial bien bien bueno la morada esta no pero esta normal si estuvo buena vamos a darle aquí en la mecha épica bien toma tu piedrita bien bien muy bien y debería ser el mismo color del escenario no una piedra de otro color pero bueno tenemos con dinero vale el perro con dinero vale el perro con dinero vale el perro oh pero esto está lleno de animales perfecto estudio interesante vamos a darle aquí un azul pose victoria fecha de entrega fecha de entrega cuando este listo bien detorio exquisito decimetra pero no tengo el auto lavado que es el épico no épico porque me gusta preparando el auto lavado voy a darle por aquí por aquí por aquí aquí los azul eh si fuera así un gesto perfecto este ah esta bien pose victoria pero vamos a esperar con calma esperamos y a esta caja le damos azul linea boda eres gallina tenemos perros y gallinas alguna alguna última palabra o alguna última palabra para decir muere 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 o sea que elegante y así alguna última palabra y tira así y hace el explosivo y destruye todo el mundo bueno a esperar con calma se me acaban en caja dos azules que el iris te favorece no señora no me ha favorecido en nada un solo diseño épico si de la señorita mei me dice llevar el evento lunar prácticamente le damos en 3 2 1 y le damos aquí la épica no está tan mal invierno tenemos uno legendario estoy que ardo estoy que ardo que suerte tienes que suerte tienes ay bueno veamos azul épicamente eh si señor esto está mucho icono y poca llego la doctora llego la doctora llego la doctora vamos a ver que tengo honorarios de consulta son orden de la doctora debe tratar de seguida toma dos vamos a poner esta llego la doctora espera aquí y veamos épica plata plata pero este no está mal este no está mal miren eso este por este mira la que diseño a nuestra querido robot tanque la vaca como le digo yo orisa los azules plata plata y ta 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 wiston ta pero es cual a cambiar por este ya que tenemos este representativo con su con su comidita salabrosa y aquí está mira mantequilla de maní se acaba la caja y no salen los diseños épicos que yo quiera mira 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 aquí se deforma como que la caja pero lo ven mira lo ven lo ven ahí azul pose victoria bien oh cuando hay luna llena esta comienza a venguar obvio señor veamos una épica si épico pero pero ya tenemos uno legendario que es la diosa que te hemos equipado el resultado nunca estuvo en duda el resultado nunca estuvo en duda y quien lo dudó en principio nadie sabe veamos le damos de ti marín de doping juez esta caja tiene una dorada por alguna parte los azules el señor este es el martillo y este cuando mató ah cuando reventó las olisas se acaban las cajas me quedo sin doradas te damos una palmada los azules el señor diseño pues tenemos un problema tenemos la risa incluida del gesto del modo donde salgo armonía perfecta si señorita le damos en 3 2 1 y damos escucha esto te dio tinitus el elegante pero bueno me dio tinitus seguimos con las cajitas